¿Dije tienda? No, estoy hablando de un súper, un pequeño súper a granel y me da tanto gusto ver que este concepto ya llegó a México. Hola. Hola. ¿Este concepto lo pusiste tú? Sí, efectivamente. ¿Cuál es tu nombre? Soy Silvana Huicochea y la tienda se llama Botánica Granel. ¿Botánica Granel? ¿Por qué botánica? Todo lo que comemos de alguna u otra manera viene de plantas, entonces decidí ponerle Botánica Granel justamente por eso. Oye, buenísimo, ya les comentaba que en el programa siempre estamos hablando de este concepto que existe ya en otras partes del mundo con muchísimo éxito. ¿Cómo es que te lo traes tú? Bueno, creo que es un espacio que estaba libre todavía en México. Ya conocemos de alguna u otra manera el concepto en los mercados, que nosotros como mexicanos no nos hemos separado de ellos, pero no si quería ciertos alimentos sin empaque, entonces fue por eso que decidí ponerlo. ¿Como sopa de pasta? Sopa de pasta, de repente lenteja roja, muchas de las especias, a fuerza las teníamos que comprar en frasquito, era muy difícil conseguirlas a Granel. Entonces, para llenar justo este hueco fue que decidí poner la tienda. A ver, ¿y por qué te entró este tema? ¿En qué momento llegó a ti la conciencia de hacer menos basura? Porque de eso se trata, ¿no? Creo que desde chiquita me educaron así. Tratábamos de cuidar lo más posible el agua, el gas, la basura que tirábamos. Entonces, con los años me fui metiendo más y más en el tema y vi que de verdad las cosas que tiramos no desaparecen, se quedan aquí. Entonces, ya yo había reducido lo más que podía mi basura, pero faltaba un poco más y con esto yo lo podía lograr. ¿Tú qué estudiaste? Soy arquitecta. Ajá. ¿Y en qué momento de la arquitectura llegaste a la ecología? Pues más bien creo que nunca llegué a la arquitectura. De repente en la carrera me gustaban más las materias que tuvieran que ver con ecología, ecotécnicas, por ejemplo. Pero realmente el destino me llevó por mil caminos más, menos el de la arquitectura, hasta llegar a este que es realmente lo que me apasiona. ¿Qué tanto ahorramos realmente en envolturas y en empaques si decidimos comprar así nuestros alimentos? Muchísimo. Para empezar, se pueden llevar en una bolsita de papel estraza que en dos meses desapareció del mundo. Podemos llevarnos en frascos directamente. Entonces, evitamos todo lo que va de por medio, porque aparte no es una envoltura con lo que compramos. Es una cajita de cartón más una bolsa de plástico, más la bolsa de plástico que nos dan en el súper. Se ahorra muchísimo. Claro. Ahora, lo ideal es que cada quien trajera ya sus propios envases. Sí, definitivamente. Porque aparte te llevas la cantidad que necesitas. Tú ya sabes que esto es lo que yo necesito de X producto al mes, entonces me lo llevo justamente así. Ahora, no hay, insisto, estas bolsitas de papel estraza, como ya son de por sí de papel reciclado, desaparecen muy fácil del mundo. Y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado que en realidad nada más necesitan hacer un poquito de sopa, pero el paquete viene para, vamos a poner, necesitas sopa para dos personas, pero el paquete viene para cuatro o para seis personas. Entonces, es ir acumulando restos y restos, ¿no? Exactamente. Y es lo que pasa en todas las alacenas de la casa. Yo tengo productos que llevan años en mi alacena y que nunca voy a volver a usar porque no me gustaron. Y te pongo un ejemplo. Alguna vez yo quería, empezó el GEMP de moda y estuve busque y busque y busque hasta que di con él medio kilo. Está intacto en mi refri porque no me gustó. Entonces, nos pasa muy seguido eso. Es un mini súper a granel, se llama Botánica Granel. La idea es, a partir de lo que consumimos, generar muchísimo menos residuos. Aquí los clientes pueden venir con sus propios envases, tener bolsitas de papel estraza, que en dos meses no existen más en el mundo, o hasta comprar envases con nosotros. El punto es ya no generar basura. Es el primer negocio que yo pongo. Yo trabajaba en una oficina normal durante casi diez años y ahorita ya me animé a poner mi propio negocio. Definitivamente muchísimo valor, que en mi trabajo pasado ya no me estuviera yendo como, ya no estuviera sintiendo lo que sentía antes. Y tiempo, muchísimo tiempo. Lo primero que hice es estructurar un programa. No es fácil. Como dices, se necesita mucho, mucho tiempo. Y yo trabajaba hasta altas horas en la madrugada, aparte del trabajo que yo tenía, y con un programa muy estructurado. Y también, por otra parte, pedí ayuda a una empresa que se llama Victoria 147, que es, ella apoya solo mujeres, que estamos justamente en este punto de decir, voy, no voy, para igual dar estructura y apoyo a ser como una red de mujeres que me ayudaron. Poner fechas límites. Acá yo ya tengo que haber encontrado los contenedores. Aquí yo ya tengo que haber tenido un local. Acá esto es lo que tarda la obra, para que no te vaya comiendo los meses y las semanas. Yo tenía un costo en mi mente, pero al final hay muchos imprevistos. Obviamente el local fue mucho más caro de lo que imaginaba, pero yo quería que fuera en una esquina y que fuera un lugar muy llamativo. Es ir desglosando cosita por cosita, obviamente acercarse a los arquitectos, a los constructores, ir viendo cuánto cuestan los contenedores que quiero y a partir de eso llegar a un aproximado, pero nunca se llega al final final. Yo trabajaba en ventas, al final tuve oportunidad de ahorrar mucho y también mi esposo me ayudó con una parte y pues para poner, creo que el enfoque era poner una tienda sumamente llamativa y volver a ver a la comida de frente, porque es algo que hemos pedido con etiquetas, con empaques. Entonces, de verdad le metimos muchísimo esfuerzo al diseño y al sentimiento de la tienda. El concepto yo lo conocí en Alemania, en un viaje. Me encantó, era justo lo que yo necesitaba para acabar de reducir lo que me faltaba de reducir en la basura en casa. Y vi una lista de productos que vendían en estas tiendas de Alemania. Obviamente es otro mercado, otros productos, otros gustos. Entonces, esa fue como mi base y de ahí fui viendo de meter frijoles, de meter algo muy básico que nosotros comemos sin perder a ese mercado gourmet que existe también en México. Al principio fue difícil porque al estar en la Condesa, al tener un diseño tan diferente, la gente creía que iba a ser más caro que un supermercado. Pero poquito a poquito nos empezaron a dar la oportunidad de ver, de entrar, de checar precios y pues ya no han salido. Ya se convirtieron en clientes muy ácidos, gente de la colonia, que era lo difícil. Se necesita muchísimo tiempo y estar ahí para que esto jale. Entonces, nunca recurrí al gobierno. En mi caso yo trabajaba muy felizmente, las cosas cambiaron y entonces dije, ya es momento para mí. Por supuesto que tenía la idea de que iba a trabajar menos, de que iba a poder salir más de vacaciones, de que iba a comer todos los días en mi casa. No, no es así. Tener un negocio, bueno, o sea, a las madrugadas me levanto y veo las cámaras para ver que todo esté bien. Tener un negocio es trabajo de 24 horas los 365 días del año. Me gustaría a inicios del próximo año ya abrir una segunda tienda y que la gente empiece a ver esto como no simplemente un concepto de moda, sino como el futuro de las compras de nuestra comida y productos de uso personal. Así comprábamos hace muchos años. Se cruzó en el camino la invención del plástico y de repente todo lo envolvimos y todo es muy fácil. El plástico es muy noble, se transporta, no se rompe tan fácil, etcétera, etcétera. Pero creo que tenemos que volver a como comprábamos antes para respetar un poquito al mundo y no acabarlo más de lo que ya lo tenemos acabado. Creo que para las mujeres, ahorita es un tema muy importante para mí. Podemos, claro que podemos. Lo que nosotras queramos es totalmente posible. Entonces es nada más administrar el tiempo, tener un plan y hacerlo. Lo más importante acá, claro que es muy cómodo recibir un sueldo cada mes o recibir bonos, pero si queremos hacer algo grande, tenemos que atrevernos. Punto. Esta máquina no lleva nada más que cacahuate. Es un molino y con la propia grasa de las nueces podemos hacer crema de lo que queramos. Si ven, no tiene aceite agregado, agua, conservadores, absolutamente nada. Está listo para comerse así o de repente hacer alguna mezcla con chocolate, con azúcar y así comerlo en casa. Aparte de cuidar el medio ambiente, algo muy importante para nosotros fue encontrar a productores locales. Con esto matamos dos pájaros de un tiro. El primero es que no tenemos que estar trayendo productos de tan lejos y contaminando obviamente en esos trayectos. El segundo es ayudar de verdad a nuestros paisanos, a comunidades que están haciendo todo lo posible por vivir y bien. Son productos de primera calidad, son productos completamente frescos y les puedo decir, yo sé a quién le pago, sé quién lo está recibiendo y sé el cambio que estoy haciendo en sus vidas. Por ejemplo, la miel, el café, el arroz, algunos productos de cuidado personal. De verdad, platico con las personas y el poder tener un canal de distribución justo ha hecho un gran cambio en sus vidas. Pues la verdad es que felicidades porque ya empezaste tú. Deseamos que pongas muchas más tiendas y que también haya otras personas que se unan y que quieran hacer esto mismo, justamente. No nada más vender a Granel, sino comprar a Granel, llevar nuestros propios frascos, botellas y comprar todo lo que necesitamos. Felicidades, felicidades a Botánica Granel. Muchas gracias. Estamos en Fernando Montes de Oca, 69 Justo, esquina con Cuernavaca, en la Colonia Condesa.